Así es, gracias compañeros. Bueno, como lo hemos adelantado más temprano en estos momentos, luego de una importante reunión en el rubro de transporte, aquí se encuentran diferentes dirigentes, sobre todo de la capital, en torno a un ultimátum que le están lanzando al gobierno y las autoridades, sobre todo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, quienes tiempo atrás se comprometieron a varios puntos que hoy están incumpliendo y es que justamente vamos a dialogar con parte de los dirigentes para que nos aclaren un poco el panorama sobre esto que le están exigiendo directamente. ¿Cuáles son los puntos? Sí, lamentablemente este gobierno nos ha hecho a un lado, y los puntos es que nos ayude con la banca, con los fondos FIRSA, que nos ayude también a modernizar el transporte, ya que es un tema que tenemos años de estarlo tratando con ellos. Ellos son los entes reguladores, entonces necesitamos un apoyo también para modernizar el sector. Y bueno, si no somos escuchados, lamentablemente, pues vamos a tener que ir a las calles, porque si no nos han escuchado, de repente ya en las calles sí nos pueden escuchar. Así es, bueno, y entre ellos es también uno de los problemas que solo es una pequeña parte de las unidades que en estos momentos, sobre todo aquí en la capital, han salido a trabajar apenas 300 unidades de un total de mil, y ni siquiera están ustedes haciendo los costos de operación, según nos mencionan. Bueno, casualmente hay rutas que hemos diseñado un programa de trabajar el 50%, y aún trabajando, un día sí, un día no, no cubrimos ni siquiera los costos de operación. Yo creo que se le debe dar la importancia al sector transporte, ya que la banca no juega. La banca está exigiendo pagos, nos cobraron intereses sobre intereses, nos cobraron el año de seguro de las unidades sin haber hecho uso de los seguros, porque las unidades pasaron casi totalmente paradas, casi este año 2020. También el tema de las matrículas, se nos quedó que se nos iba a ayudar, tampoco se nos ayudó. Hablamos del tema de que se iban a atacar los ilegales, a nosotros nos sacaron del centro, los ilegales están en el centro, o sea, disculpe, pero los comisionados de transporte no dan el ancho. Le pedimos al presidente que tome medidas antes de que el transporte se vaya a desbordar, porque es situación de estómago, es situación de crisis. El transportista no puede pagar su deuda, no porque no quiera, sino porque no hay capacidad de pago. Pero los comisionados no resuelven nada, solo dicen, sí, vamos a pagar y vamos a pagar, pero al final no pagan ni resuelven nada. Ninguno de los temas, andamos ilegales, no atacan la ilegalidad de los buses brujos, no hay ataque contra la extorsión, entonces seguimos en condiciones deplorables en las cuales el sector transporte tomará su medida, ya que miramos que no hay respuesta positiva. Ahora, por último, también es importante mencionar que la promesa del combustible que se les iba a brindar a todos ustedes en este bono tampoco se ha hecho efectivo. 32 millones nos dijo la comisionada William que tenían listo para el pago de combustible hasta el día de hoy, eso salió en los medios de comunicación, salió en papeles, pero hasta el día de hoy que nos demuestren si nos pagaron los 32 millones o qué pasó. Del bono que tenían para los conductores mencionaron 74 millones, hasta el presidente lo salió diciendo en una conferencia de prensa, 74 millones, lo más que ejecutaron son 32 y ahí quedó todo. Entonces, al final lo que pedimos es que no jueguen con la dignidad del pueblo, porque nosotros somos el pueblo, somos personas luchadoras, honradas, que nos hemos metido a sacar préstamos en la banca para sacar adelante y generar empleo. Y entonces, así como el sector turismo, el sector agro, necesitan del apoyo, también nosotros lo necesitamos y se lo exigimos el día de hoy al gobierno, porque caso omiso ha hecho el problema que tenemos y ahorita es el primero y segundo mes que los bancos están cobrando y nosotros las unidades las tenemos paradas porque no hay una movilidad y no sabemos qué hacer y los comisionados nos han dado una respuesta por lo que exigimos también, ¿verdad? Que los comisionados no han dado el ancho y que renuncien, sino que le den chance a alguien que quiera hacer algo por el país y por el gremio. ¿A más tardar cuándo para concluir la entrevista deben de tener ustedes una respuesta por parte del gobierno de lo contrario, van a las calles? Esperamos esta semana, yo creo que se debe agotar el diálogo, pero si no se resuelve pues tendremos que buscar medidas de presión como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sabemos la situación del país y esperamos que el presidente nos reciba a él para que le busquemos una solución integrada al problema del transporte a nivel nacional. No creo que solo los transportistas estemos ahorcados en la banca, creo que todos los rubros están en situación de crisis en la cual hay que ponerle atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es lo que podemos informar a esta hora, luego de esta reunión de emergencia de transportistas del rubro urbano, también que se han pronunciado este día, brindando este ultimátum al sector gobierno, a más tardar esta semana deberían de tener ya la respuesta, de lo contrario van a las calles. En cámaras de Gerson Ávila, les informó Nirvana Velásquez.